Seguimos, 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 aquí estamos señores, hoy verdad que sí, Cacuno 24.5 a los foques, un saludo para la bella Pamela que también se activa esta hora por la web y por Instagram, arroba el chico Sandy. Artistas, no, más exigentes a la hora de ser contratados para un concierto, bueno, amenizar un concierto, Sandy, una presentación, un evento, está por una hora santa. Hay unos datos por ahí, hay unos datos señores, que tú lo lees, lo visualizas y te quedas con la boca abierta, una burla. Entonces tú dices que es un relajo. ¿Sabes qué quería recordarle que esta noche, bueno, desde ya en Praga, ahí en Villajuana, estaré hoy animando junto a mi hermano Mariachi, una batalla de DJs, 10 y 19, los morenos feos, unos cuantos muchachos, ya más compañeros, y estaremos allá hoy en Praga. ¿No te han pagado todo el programa duro? Iba a decir eso, yo lo que estoy sintiendo es que tú vas a parar una de otros, lo tuve suena un velorio. No sé si te dieron cuenta que estoy un poco aforco. Sí, pero tú estabas ahí pelotista. Entonces, artistas, ¿no?, los más exigentes a la hora de amenizar un concierto, un evento. ¿Y qué exigen también? ¿Qué exigen? Aquí he encontrado alguno, dice Beyoncé, está claro que Beyoncé no se puede maquillar y peinar en el mismo lugar. ¿De dónde es la nota? Interesante.com Interesante.com La página creo que de España, si no me equivoco. Ok, entonces Beyoncé, doctor. ¿Qué exige Beyoncé? Beyoncé no se puede maquillar y peinar en el mismo lugar. O sea, la tortura. La estrella del pop pide hasta tres camerinos diferentes. Uno para arreglarse su salvaje cabellera, otro para ponerse los asuntos en su bello rostro y un último para relajarse, porque da mucho estrés lo que ella pasa en los dos camerinos anteriores. ¿Tú estás oyendo? Sí. ¿Y entonces? Pide también papel higiénico de seda roja. Ok. Vino blanco. Quiere un detector, Sandy. Y vajillas. Y de seda verde. Dios mío. Y vajillas de plata. Justin Bieber. ¿Qué pide Justin? ¿Que viene para acá, Sandy? Sandy viene para acá en estos días, Justin Bieber. ¿Qué pide Justin? A Justin no le importa ponerse ciego a galletitas saladas con queso, porque luego quema las calorías en otras situaciones. Ok. Hay algo más excéntrico que te prohíba hablar con alguien, pues eso lo exige Justin Bieber mientras está en la zona de camerinos, que nadie hable con él directamente. Eso está bien. Y te voy a explicar esa parte. Carmen, la mamá de Arcángel, ¿no? Carmen, que fue una artista, fue de la Chicán, ella, de la Algarata, en el mundo artístico, tenía esa prohibición también con Arcángel, año 2008, 2009, cuando conoció la maravilla. Resulta que ella dice, y es real así, que cualquier persona se le puede acercar al artista y decirle algo que lo haga sentir mal, y ella cambia el ánimo, y le 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 cambia el ánimo, dice que, doctor, usted parece un mono, ya en Praga el doctor se bloqueó. No, no, más lejos me voy, mira, pero ahí está la que era novia tuya en el público, anda con un carajito, con un cuadrito. Sí, y prendiendo velita. Es problemático, es problemático. Sí, ya está tú bloqueando. Ya se bloqueó el doctor. Yo tengo una. En esa parte voy bien con Justin Bieber. Yo tengo una aquí. Dale. ¿Qué llegó este? Oye, ese loco. Este sí es loco, mano. Sí, ¿qué dice? Él exige un tazón de nueces de todo tipo. Ajá, ¿eso está bien? ¿En el supermercado se consigue? Dos paquetes de chicle, ¿por qué un paquetes de chicle? ¿De chicle? Sí, dos paquetes de chicle. Para el palo nervio puede ser, ¿sabes? Sí, sí, ¿qué más? O una caja de mordadientes, ¿y qué es eso? ¿Qué es eso? Una caja de mordadientes. A ver, rápido. Búscalo a ver ahí. Sí. Mordadientes. Ah, de palillos, palillos. Sí, eso es los mordadientes. Palillos. Los palillos, ¿sabes? ¿Qué es eso? Una botella de... Oye, una botella de coñac, Genesí. Pues está bien, está bien ahí, está barato. Ahí va a dos mil quinientos pesos. Sí. Una botella de vodka. Está bien. Una botella de tequila. Está bien. Cuatro six packs de cerveza Heineken. Pero está barato. Ah, pues se bebe en ese grupo. No, no, lo que va a beber. Sí, pero yo tengo otra cosa de tallar. Pero no te da que termine con Kanye. Vale. Y una botella de salsa en Tabasco. No, pues está bien. Pues está barato. No, pero lo que va a beber. Sí. Como con siete mil pesos. No, 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 más o menos. Más o menos, sí. Mirá algo aquí que del mismo Kanye, que está un poquito más detallado. Que el rapero no perdona un día sin darle a su piel hidratación que necesite exíguir en su habitación, que incluyan dos tubos de bálsamo labial de Carmex. Pero no está mal. Pastillas de jabón de Leoxitane. Un bote de champú anticaspa y de exfoliante facial de neutrógena y crema. A la casa que busca eso. Oye, oye, oye. Eso ya me va a complicarle la vida. Oye, esta vaina. Pero no solo tiene en cuenta sus necesidades. También se ocupa de que la hija que tiene con Kim Kardashian, North West, de tres años, se sienta como en su casa y exige, además, que tenga su propio chef de cocina orgánica. La hija. Ajá. Que el cuarto de North, su hija, sea, que hay un camerino para ella, ¿verdad? Y tenga una colección con sus DVDs favoritos. Una televisión. O sea, que hay que llamar a Lidl y a Euro para que le consiga... Y una cama obligatoriamente valorada en ocho mil dólares. No, pero cuando yo impreso... El equivalente en oro, siete mil, siete mil dólares. O sea, hay una cama en específica. Este tipo de cama para ella dormir a niña. No, pero no tiene madre. Ahora, dejan todos los cuartos del mundo sus artistas, señores, también. Sí, claro, claro. Hay que ser sinceros. Es una inversión garantizada, ¿eh? Si ellos piden todo eso y lo viven complaciendo los promotores y los productores de eventos masivos, ¿no? Es porque ellos dejan los cuartos. Mira esto, mira esto, qué importante. Britney Spears... Está batida. La historia, ok. La historia no resultaría tan disparatada si Britney solo hubiese pedido durante sus conciertos en el CO2 Arena en Londres en 2011. Un marco con la foto de Madonna. Chequea esto. De quien es una de sus mayores fans. Sí, de que te ha ido poniendo Madonna ahí. Durante su gira Ferme Fatal, la estadounidense reclamó, además del típico Fish and Ships, un retrato gigante de la princesa Diana. También. La cantante siente una gran pasión por la monarquía y ve a Lady Di como una gran inspiración. O sea, ella pide esto como para... Para inspirarse. Para inspirarse. Para inspirarse. Para el trance antes de entrar a escena. Y por último, que tengo muchos aquí, pero es bueno ver esto. Rihanna. Rihanna. Ella vino aquí, Rihanna. ¿Qué le digan a Rihanna? Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver a Rihanna. Rihanna odia el amarillo. Lo primero que se nos viene a la cabeza... O sea, si pide una sopa, no puede darle sopita magia. No, no son sopitas magia, no. Es la imagen de la de Bárbados el pasado año en la gala de Mendoza de Mayo, luciendo un vestido amarillo y pollo. Muchos llegaron a compararla con una tortilla de patatas. O una pizza... Eso fue una pinta que hay punto. Se puso ella amarilla. Así que tú conté. No es otra. Rihanna, más allá de su vestimenta, en cierto evento no soporta el color amarillo. Y tanta es su obsesión que piden todas sus giras que retiren cualquier elemento de esa tonalidad de su camerino. Entre sus reclamos están también jabón antibacteriales y un burro, o sea, perchero, con ruedas que porte todos sus cambios de ropa. Está bien. Yo leí también, había leído en otro artículo, que ella pedía que el baño de ella tenga la alfombra totalmente limpia. Y el camerino, con el baño, con la alfombra totalmente limpia, porque ya desde que entra el camerino se quita los zapatos y tiene que caminar. Se queda a descansar, sí. Entonces tiene que estar totalmente el piso. Son cheques al portador, por eso son tantas ñuñerías. Sí, sí. Un membocero que no puede joder tanto. Que deberíamos, óyeme una cosa, deberíamos también que el público, los oyentes puedan decir qué podría exigir tal artista de aquí, de los públicos americanos. Oye esto, pérate, Lady Gaga. Oye esto, Lady Gaga. ¿Qué podría exigir? Víctor Blanca Fama. Víctor Blanca Fama. Oye esto de Lady Gaga. Antes de hablar de la... Y un distrito, ¿qué puedo pedir? Antes de hablar de las peticiones de Lady Gaga, cuando actúa es necesario poner en antecedente. Se trata de la mujer que subió a un escenario cubierta de lonchas de carne cruda. Cabeza y pelo incluido, ok. Partiendo de esta anécdota esclarecedora, pocas cosas pueden sorprendernos y proveen de ella. Aunque también hay que decir que en los últimos años sea moderno, ok. La artífice de éxito como Poker Face exige, entre otras cosas, que un maniquí con el pelo rosa le haga compañía en los tensos momentos previos al concierto. Puede intentarlo, pero es complicado dilucidar, que es lo que ocupa la mente de Lady Gaga cuando toma este tipo de decisión. ¿Qué no, ella pide? Un maniquí con el pelo totalmente rosado. También, también exige Lady Gaga, un televisor con cable y reproductor dividido, pero ¿para qué? Tú no vas a cantar eso, tú no vas a hacer un evento hoy. Bueno, te digo algo, todo el mundo tiene su forma de relajarse. No, pues está fuerte. O un maniquí, doctor. Pero un maniquí, mi hermano. Cuatro velas sin aroma. Sin aroma. Dos botellas de agua verde. Velas de la Duarte. Velco al mar. Esas son baratas, hermanita. ¿Cuánto velas sin aroma? Treinta pesos. No, bueno. No me quiero imaginar a Michael Yasso, entonces. Ah, no. Eso ya es otra cosa, Michael Yasso. No, 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 no.